Mis perros, Karime cállate, Karime cállate, ahorita te van a decir, Karime, cállate, cállate, arad, arad, cuando le pican doble al botón Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo, pues aquí los famosos se molestaron con Karime Porque estaba tratando de sacarle información a la masajista, y es que al parecer la chica que da los masajes ya era conocida Ya conocía a Gala, ya conocía me parece que a Karime, y es que fue a la casa de Karime a hacerle me parece que un masaje a alguien cercano a ella Y conoció a Norris, así es, la masajista conoció a Norris, entonces ya se imaginarán, Karime quería saber todos los detalles Y pues comenzaron a regañarla porque estaba comprometiendo de ciertamente a la chica, y la iban a regañar Le dijo a Arad, en la de no, yo quiero mi facial, y si sigues hablando de eso, la van a querer sacar Gala dice que también ella ya conocía a la masajista, que en una ocasión fue a su casa, y que incluso también ya conoce a sus perros Y pues ahí le dice Mayito a la masajista, que lo peor que pudo haber hecho fue decir vía Norris Porque justo, este, ahora iba a querer Karime saber todos los detalles de Norris Y pues ahí le dice a Arad que no diga nada, porque él quiere su facial, y si se pone a filtrar información ahí con la masajista La van a regañar, la van a sacar, y Arad ya no va a tener su facial, entonces le dice a Karime que ya se calle De hecho entre todos comienzan a callarla, y le dicen que ya, que ya no ande hablando con la masajista Porque también incluso la van a regañar a ella Entonces pues sí, tal cual le dice Mayito que su peor error fue decir vía Norris Porque ahora le está preguntando de absolutamente todo lo del exterior Y pues aquí tenemos a Karime tratando de sacarle información Y ahí le dice Karime en la de no, no les hagas caso, tú dime, tú cuéntame Y dice Karime si me puedes contar de Norris, lo que no puedes contarme es de cosas del exterior De que no sé, tales personas ya se divorciaron Y pues bueno, eso fue lo que dijo aquí Karime Y todos la regañaron, todos les decían en la de ya Karime cállate Porque vas a meter en problemas a las chicas y a nosotros Y pues ahí dice Gala que ella también fue a su casa, que ya conoce a sus cachorros Ya fue a la casa de Karime, ya conoce a Norris Karime cállate Karime cállate, ahorita te van a decir Karime Cállate Cállate Y pues bueno, así fue como regañaron a Karime Después de andar hablando de más acerca y preguntando de Norris Que qué pasó con Norris Eso fue lo que sucedió Pero bueno, déjame saber qué opinas Suscríbete, deja tu like Comparte con todos tus amigos Y pues nosotros seguiremos aquí Al pendiente de todo lo que pase sobre la casa de los famosos Y pues nosotros seguimos con todos 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 los famosos